Hola, soy Goku. Te invito a que nos acompañes a celebrar los 30 años de Dragon Ball, este 29 y 30 de marzo en el Salón Candiles 3, en Villahermosa, Tabasco. Habrá concursos de karaoke, cosplay y dibujo, invitados especiales y muchas sorpresas. No faltes y digamos juntos, ¡Kame, Hame, Ha!